Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella Para qué si no la tengo es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros nunca habrá algo que al fin lo borre todo Donde está el fuego que se llama de pasión Que en otro tiempo encendía su corazón en un momento Si no la tengo si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si es de otro haré todo cuanto pueda y a mi modo Haré que vuelva para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar que mal me siento sin ella Quiero que sepas que no aguanto la tristeza Que por su ausencia su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella El que ya vuelva es la única manera Para que siga siendo yo como antecedo Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella Para qué si no la tengo es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros nunca habrá algo que al fin lo borre todo Donde está el fuego esa llama de pasión que en otro tiempo Sentía su corazón en un momento Si no la tengo si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si es de otro haré todo cuanto pueda y a mi modo Haré que vuelva para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar que mal me siento Si no la tengo